¡No voy a dar ninguna declaración! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Fuera! 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 Yo no pido otra cosa, no quiero venganza, no quiero justicia, no quiero nada. Yo lo único que quiero es que me devuelvan a mi hija, por favor. ¡Gloria! Aquí todos sabemos muy bien quién es Santiago. ¿O me vas a negar que es un vago, un insolente y no me extrañaría nada que estuviera metido en drogas? Mariano, no te permito que hables así. ¡Ustedes lo educaron, no yo! No, no sé qué estás pensando. Estoy pensando en quitarte toda la ropa y hacerte el amor sobre el escrito. Ay, no. ¿Horas? ¿Tienes el contrato? Algo me dice que Santiago tiene... tiene que ver con todo esto. Siempre fue una pésima influencia sobre Elisa. El último lo envió a las 2, 15 de la mañana. ¿A quién le envió este mensaje? A su primo Santiago. Y esta mañana noté que platicabas con alguien, casi en secreto. ¿Con quién hablabas? ¿Quién era? Mariano, por favor, no te hagas el desentendido. Esta mañana, después de la entrevista con la gente de la televisión, te quedaste hablando por teléfono con alguien, a solas. ¿Quién era? ¿Estás confiando de mí? No es desconfianza. Pero no quiero que me mientas como cuando llamó Ventura diciendo que tenía a nuestra hija. Vaya, Dana. No sabía que tenía que darte un informe detallado de todas las llamadas que recibo. Lo siento, Mariano. Pero tú quisiste que fuera así. Tú rompiste la confianza entre nosotros. Perdóname, mi amor. De verdad lo siento. Pero creo que no es momento para que tú y yo estemos peleados. De verdad que no. ¿Y qué quieres que haga? A veces te siento tan lejano. Tan distinto. Yo siento que en menos de una semana todo cambió. No, mi amor. Yo estoy aquí. Contigo. Como siempre. Y para siempre, mi amor. ¿Hace el comisario? No. De la oficina. No voy a contestar. Pero ¿quién te llama de la oficina a esta hora, Mariano? No importa. Responde. Dana, eso es absurdo. ¿Qué pasó? ¿No te atreves? Responde la llamada, Mariano. Bueno. No, ya estoy en mi casa. Mañana lo revisamos en la oficina. ¿Está bien? Hasta luego. ¿Contenta? ¿Qué? Qué bárbaro, Dana. No me lo merezco. Creo que no me lo merezco. José Ángel, ¿los detectives? ¿Qué querrán a esta hora? Nada bueno. Comisario, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Necesita hablar con nosotros? No, señora, con Santiago. ¿Otra vez? A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso sospechan de él? Porque si es eso, le agradecería mucho que me lo dijera desde ahora. El procedimiento es necesario. ¿Está su hijo? Necesito hablar con él. ¡Santiago! Dios mío, no puede ser. ¡Tú estás fumando eso! Buenas noches, Santiago. ¡Mami! ¡Ay, mi amor! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás despierta? Tuve una pesadilla. ¿Una pesadilla? Sí, antes cuando me pasaba siempre iba a buscar a Elisa. Pero ahora... Pero ahora me buscas a mí. Ay, mi amor. Ven, vamos a tu cuarto. Yo te acompaño para que te duermas. Vamos. ¿Y por qué, Santiago? ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué te está pasando? Tratemos de guardar la calma, por favor. Dime, Santiago. ¿Dónde conseguiste la marihuana? ¿Quién te la vendió? Un conocido. ¿Quién? No sé cómo se llama. Responde lo que te están preguntando. ¿Desde cuándo fumas esa porquería? ¿Quién te la vendió? Por favor, no se preocupen. Lo mejor es que Santiago y yo hablemos en privado. Vamos. Lo siento mucho, Viviana. Mi amor, lo siento mucho, pero después de esto vamos a tener que tomar una decisión con Santiago. ¿Me estás entendiendo? La otra vez te pregunté si consumías drogas y me dijiste que no. Cada uno se mata como mejor le parece. ¿Lo cree usted? Te crees muy inteligente, ¿verdad? ¿A poco no lo soy? ¿Y sabes qué? Cuando sea grande, quiero ser policía. ¿Qué cree usted? Que vas por muy mal camino. La marihuana no te lleva a ninguna parte. Dime una cosa, Santiago. ¿Elisa también fumaba? Contéstame. ¿Elisa consumía? Comisario. Mire lo que encontré. También te dedicas a cultivarla. Así serás... ¿Cómo es posible que nunca se haya dado cuenta, mujer? Estamos hablando de marihuana. ¡Marihuana! ¡En mi casa! ¡Te das cuenta! Pero señora, el jardinero es el que se ocupa de esas cosas. ¡Fuera de mi vista! ¡Esto es insólito! Esto ya llegó al límite. Llegó al límite. No puede ser que Santiago cultive en esta casa sus porquerías. No puede ser que nos falte el respeto así, Viviana. Tú y yo vamos a tener una conversación muy seria. Lo que hiciste no tiene nombre. ¡Me decepcionaste por completo! ¡Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida! Mañana pueden hablar con él. Hoy se va conmigo. ¿Cómo? ¿A dónde lo lleva? Va a pasar la noche en la comisaría. Mañana pueden pasar por él. No. ¡Esto no puede ser! ¡Mi hijo no puede ir preso! ¡José, por favor, haz algo! ¡No! Disculpe, comisario. Disculpe, es necesario que se lo lleve ahora. Su hijo nos ha mentido varias veces. Ahora fue sorprendido en posesión de sustancias ilícitas. No, por favor, no me haga eso. Se lo suplico, no me haga esto. Mañana pueden ir a buscarlo. No. Vamos. ¡No, por favor! ¡Santiago, no! ¡Sí! Permiso, señora. Pero la señora Viviana necesita hablar urgente con el señor Mariano. ¿Y dónde está mi marido? ¿Salió? ¿Salió? Pero, ¿para dónde fue? Ya es tarde. No lo sé, señora, pero... La señora Viviana está desesperada. Se llevaron a Santiago preso. Sí, estoy en camino. Espérame, ¿sí? Si se firman los contratos esta semana, podríamos comenzar con las excavaciones para fin de mes. Al final, la constructora ya tiene a todos los obreros contratados. Si yo estuviera en tu lugar, esperaría un poco. Hay ciertas cosas que no se han definido. ¿Y eso por qué? Mariano quiere contratar a un asesor externo para supervisar la obra. ¿Qué? ¿Y por qué no me habías dicho nada, Cecilia? Porque es solamente una idea. Algo que se discutió en la última reunión. ¿Una idea? Yo no necesito un asesor externo. Yo diseñé la torre y nadie me va a dejar fuera de mi proyecto. Bruno, pero es que nadie te va a sacar del proyecto. Simplemente se necesita una segunda opinión de alguien con más experiencia. Eso es todo. Mira, a mí no me vas a estar tratando como empleadito de la empresa de tu papá. Yo soy un hombre con mucho talento. Por eso te enamoraste de mí. Por eso te casaste conmigo, Cecilia. ¿Para qué abrí la boca? Yo no lo puedo creer. No debía haberte dicho nada. Bueno, pero ya lo dijiste. Y lo dijiste a propósito para echarme en cara que aunque sea mi proyecto, tu empresa es la que lleva el sartén por el mango, ¿no? No seas absurdo. Mira, gracias por hacerme pedazos la noche. Vamos a ver si una noche aquí le sirve a este muchacho para ver si se hace hombre y nos dice la verdad. ¿Crees que esté mintiendo? Estoy seguro. Y también estoy seguro que no podemos perder el tiempo. A partir de ahora nos vamos a mantener fieles a una sola línea de investigación. ¿Cuál? La familia de Lisa. Ha pasado una semana desde la desaparición de Lisa Altamira y todavía no tenemos pruebas concretas. Eso indica que la persona que tiene Lisa la conocía, que fue capaz de llevársela sin dejar rastros. Nadie sabe nada, nadie vio nada y eso es prácticamente imposible. Alguien está mintiendo. Y más temprano que tarde, vamos a descubrir quién es. No te acomodes tanto. Esto no es un hotel. Estás aquí para hablar. Así que me vas a contar todo lo que pasó con Lisa desde un principio. Yo no hice nada. No tengo nada que contar. ¿Sabías que por esa planta que encontramos en tu casa, además de que tendrás que asistir a una clase de educación sobre drogas, te pueden pasar una multa de hasta 10 mil dólares? A lo mejor para ti eso no es mucho dinero. Pero ni todos los millones de tu papito te van a salvar de cumplir condenas, Santiago. Es que yo no hice nada. Tres años y un día en un correccional por el delito de microtráfico de drogas. ¿Eso es lo que tú quieres? Entonces dime la verdad. Elisa te mandó un mensaje de texto la noche que desapareció. Te dijo que se reunieran en la playa. Ya le dije todo lo que pasó con Elisa esa noche. Santiago, han sido puras mentiras. ¿Te reuniste con Elisa en la playa, sí o no? Y nunca me llegó un mensaje de texto de Elisa. Santiago, escúchame. Está registrado en su celular y en el tuyo. No me sigas mintiendo. ¿Qué pasa? Los padres están aquí. Que esperen. Ay, flaquita del amor. He estado pensando mucho, ¿sabes? Y... aunque me duele, creo que tengo que pedirte que... que dejemos de vernos por un tiempo. Yo sé que no va a ser fácil para ninguno. Nos vamos a echar mucho de menos. Pero yo no puedo aguantar más esta situación. Tengo la prensa pegada a mis espaldas todo el tiempo. Y no podría aguantar un escándalo más. ¿Me entiendes? Te entiendo perfectamente, mi amor. Y yo no quiero hacer un peso más en tu vida. No lo eres. De ninguna manera. Todo lo contrario. Eres mi paraíso. Pero... No me des más explicaciones, mi amor. En dos años, jamás te las he pedido. ¿Bueno? Mariano, por fin te he llamado mil veces ¿Dónde estás? En casa de Nicolás ¿Por qué? ¿Qué pasó? Metieron preso a Santiago No es posible que tengan a nuestro hijo encerrado aquí Esto es ilegal Quiero saber cómo está Yo necesito hablar con él Por favor, cálmese, por favor Su hijo va a permanecer bajo nuestra custodia Hasta la audiencia con el juez ¿Pero dónde va a pasar la noche? ¿En la cárcel? ¿Con puros delincuentes? Si algo llega a pasarla a Santiago La voy a hacer responsable a usted Mariano, por favor, haz algo, por favor Detective, ¿por qué razón detuvieron a mi sobrino? Su sobrino va a ser juzgado por posesión de marihuana Y por cultivar el estupefaciente en su domicilio Detective, dígame la verdad ¿Lo están interrogando por algún asunto relacionado con la desaparición de mi hija? Señor Altamira, oficialmente... ¿Oficialmente usted cree que soy estúpido o qué? Está claro que lo detuvieron por algo más Se lo voy a preguntar una sola vez ¿Fue por algo relacionado con la desaparición de mi hija? ¿Sí o no? Si es así, tenemos todo el derecho a saberlo Señores, por favor Ya les dije que pueden venir a buscar a su hijo mañana Ahora les pido que se retiren Y nos dejen hacer nuestro trabajo en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!